Las continuas fallas en la calidad del suministro de energía en la planta de tratamiento de agua potable Los Garzones está poniendo en riesgo la prestación del servicio del acueducto a usuarios localizados en este sector del municipio de Montería. Así lo pronunció la empresa Veolia, encargada de los servicios de agua potable y alcantarillado en Montería, al precisar que durante el último mes se han presentado reiteradas fallas que no permiten sostener el suministro del preciado líquido en esa zona. Desde el mes pasado se han registrado 240 fallas de energía con bajos voltajes y desbalances que impiden la operación de los motores del sistema de bombeo. Veolia ha puesto en marcha su plan de contingencia del servicio que ha permitido garantizar la continuidad de la operación hasta ahora. No obstante, el hecho de no tener la calidad de energía eléctrica requerida durante más de la mitad del día es un aspecto que muy probablemente impactará en el suministro de agua potable en los próximos días, denuncia Veolia a través de un comunicado. Haciendo un llamado a la empresa Afinia, operadora del servicio de energía eléctrica, Veolia espera soluciones prontas. Mientras tanto, el suministro de agua potable no tiene estabilidad y el que paga las consecuencias es el usuario.